Y aquí hay que hablar las cosas como son. Estamos comprometidos con los valores, con la causa, desde un principio y no ahora, para capturar el voto. ¡Vean que estoy contigo! ¡Yo tu día! ¡Yo tu día! Y cada uno de nosotros tiene que decir, déjenme a mí. Pero gobernador y Pedro, nuestro compromiso es get out of the church. Nos vamos a mover para que vayan alabando y votando en la consigna. Y vamos a ir a defender el voto de fe y a defender el compromiso de nuestro gobernador y como candidato a la gobernación, que creemos que Dios está con nosotros y Dios con nosotros, dice la palabra, quien contra nosotros.